Te necesitamos para resolver los grandes problemas de la humanidad. Si lo imaginas, existe. Va a llover antes que salga el arco iris. Tienes que estar dispuesto a mojarte. Porque para lograr tu sueño, lograr tu empresa, se necesita todo de ti. El mundo necesita a los mejores, pero los mejores para el mundo. Si no quieres dejarlo todo por un sueño, ni lo intentes. ¿Eres lo suficientemente valiente? ¿Te atreves? ¿Convenzarte? ¿Estás dispuesto? ¡Hazte caro! ¡Sumas!